Y antes de comenzar, déjame saber cuál es tu película favorita de Jason Statham Dirigida y probablemente escrita por David Ager, protagonizada por Jason Statham David Keeper es otra película de Jason Statham Y eso significa que ya tú sabes que esperar de ella es mejor que las mejores películas del Stathamverse Transporter, Crank, no, pero no les miento que fue divertida verla Esta película yo la alquilé en Prime Video, está para alquilar a 20 dólares a la fecha ¿Te recomiendo que la alquiles? No, honestamente no Esperaba que saliera a la venta y cuando baje de precio la alquiler Sin embargo quería ver algo del 2024 Y David Keeper fue como que la mejor opción También estaba en la casa con el mood de ver una película de acción Y esta película tiene momentos en donde sorprende Pero se va quedando sin fuerzas mientras va pasando Para mí en Highlights es cuando unos asesinos van a donde él vive Y básicamente se transforma en un personaje de horror Y los va matando uno a uno Y es como si estuviéramos viendo una película de horror Pero desde el punto de vista del villano Algo así a lo Leslie Vernon Que está en la madre ¿Pero de qué trata The Bee Keeper? En The Bee Keeper Jason Statham es este agente retirado De una organización que se llama El Panar Y él es uno de los Bee Keepers Básicamente uno de los agentes Una agencia que va por encima del FBI, del CIA Estas son personas entrenadas y con carta verde para matar Ellos básicamente son Josh Dredd La película empieza con la lista señora Que en base a lo que él nos dice y nos vomita en diálogo Es la única persona que lo ha cuidado Y pues rápido pasamos a él bregando con la abeja Y ella sufriendo de cyberproud de su computadora En donde básicamente le sale un pop-up Y le dice como que Ah, tienes que llamar aquí Y cuando ella llama pues le engañan Y le quitan todos los fondos De todas sus cuentas que ella maneja Incluyendo unos fondos escolares de dos millones Y pues la señora se termina matando Y obviamente cuando el personaje de Jason Statham Pues la encuentra muerta Y deja usted llegar a la hija casualmente Empieza toda esta tensión de qué va a pasar Y lamentablemente la película no se reclina más en eso Porque para mí el personaje de la hija está mal escrito Aunque sí le intentan dar características Como que una alcohólica O que bebe mucho Y está básicamente trabajando en su día libre ¿Verdad? El día de la muerte de su madre Y sigue trabajando al otro día En cuanto a dirección y caracterización Y también el guión El personaje de ella deja mucho que desear Y ella pudo haber sido un personaje más catártico Y con mayor peso emocional Dentro de una película que Es divertida de ver Pero a media Básicamente es todo estratégico John Wick de la vida Con Jason Statham Buscando a los malos Y cuando empieza a buscar a los malos Es bien interesante Porque empezamos a descubrir un poco del mundo ¿Verdad? En donde él se encuentra Y de esta agencia Él envían una beekeeper a matarlo a él Y él la ¡Ay caramba! En una gasolinera Y básicamente ahí la agencia del hype Dice No Nos vamos a abrir con esto Nos vamos a mantener neutrales Les toca a ustedes brear con eso Además de eso Tengo el personaje de Jeremy Irons Que está aquí Obviamente cobrando un cheque Porque los diálogos Él los hace que funcionen Pero no son los mejores del mundo La película En momento Excedes tu expectativa Con las capas de los personajes Y las áreas grises de los personajes Incluso Con los valores de los personajes A pesar de que está para nada La película con más profundidad del mundo Y es una pena Porque da el potencial De algo más Impactante Hay una película que a mí me gusta mucho De Jason Statham Que casi nadie ha visto Que se llama Monkey Bird Si no me equivoco Uno piensa que va a ser un vehículo De Jason Statham Y ciertamente Hay dos o tres escenas que lo son Pero es más Una película introspectiva O así que yo la recuerdo al menos No sé A lo mejor le estoy hablando Pero esta película Tenía el potencial De ser un poquito mejor Un poquito más Dramática Un poquito más Impactante Pero Ese es el potencial No lo que yo fui a ver Y en el momento Resultó un poquito frustrante Porque aunque yo Lo único que fui a ver Fue una película De Jason Statham Pateando trasero Ciertamente Tenía los elementos Suficientes Y los ingredientes Suficientes Para hacer algo mejor Verlo al cazar A estas personas Y el comentario Que tiene sobre El fraude cibernético Y lo dañino Que eso es Y no sé ustedes Pero yo recibo llamadas Cada cierto tiempo De fraude Donde llaman Ah Su cuenta fue cerrada Pero la película Lo eleva En un nivel De multimillonario En donde Esto es toda una organización Que hace esto A personas mayores Que normalmente No tienen familia Y Pues Hay un comentario ahí Que Me hubiera gustado Verlo también reflejado En el personaje De la hija Pero el personaje De la hija Básicamente Muere su madre Está medio triste Durante mediodía Y después Se vuelve El policía O la gente Del FBI Que es Y Y casi no sale de ahí Aunque el personaje Jason State Tan como que No lo recuerda Y se lo recuerda El personaje Pues El compás moral De ella Pues dice una cosa Y ese compás Se ve retado Durante la película Pero Si ese iba a ser El ángulo Eso debió ser El enfoque de la película O No irse por ese lado Y hacerlo más Como que Ella lo está ayudando Sin que Nadie lo sepa Incluso Sin que él lo sepa O simplemente Está siguiendo las pistas Para ella tomar venganza Eso es lo que yo hubiera esperado De la película Pero no Eso no fue De la película Jason State Versus todo el mundo Hay personas Que él no quiere lastimar Pero si las tienes que lastimar Lo va a hacer Y eso fue un aspecto interesante Nuevamente El compás moral Del personaje Se torna interesante Pero no es nada Pero no es nada Que no hayamos visto antes Y Aunque el concepto Del beekeeper Y las bromas Del beekeeper Está cool Porque se siente En una película A los 80 Y en ese sentido Pues la parte Más estética Moderna Pues también funciona Jason State Sigue siendo Un badass Stone 7 Es la madre La película Es consistentemente Buena En su acción La trama Intenta ser interesante Y pudo ser mucho mejor Si se hubiera tomado Un poquito más El tiempo De enfocarse En el mundo interno De los personajes Cosas que no hace O por lo menos No lo hace Con la profundidad Que pudo haberlo hecho Y se siente bien superficial Y por ende Entretenida Esto es una buena película Esto es una mala película En verdad Tú no ves este tipo De películas Esperando eso Cuando lo son Como No Body Taken O Life is my John Wick Es una sorpresa Pero Uno va con la mentalidad De Ah quiero ver la acción Quiero ver a Jason State Patiando trasero En una trama Que raya en los ridículos Pero Que tenga buena escena de acción Y en ese sentido La película Cumple Así que por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Beekeeper Una C Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!